Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida A una emisión más de Conversarte, el arte de conversar Recordarles, este programa se está transmitiendo todos los martes Al ser las 9 de la noche, en los canales oficiales de Radio Puerto TV Facebook, en el canal oficial también de Radio Puerto TV en YouTube Y de igual manera por Liberty, canal 8 y 15 para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica Y de igual manera en Next TV, Liberty Go para canal 62 Para todo el territorio nacional, gracias, gracias una vez más por su preferencia Hoy estamos haciendo nuestro programa desde el icónico y clásico Hotel Cayuga Pero hoy inicia una nueva época, una nueva era en la hotelería puntarenense Pues ahora vamos a hablar un poquito también con nuestro invitado Acerca de este hotel que es de primera línea Los invitamos para que vengan aquí a pasear acá a Punta Arenas Y que se puedan hospedar acá en este hotel, Hotel Cayuga Ahorita vamos a dar más información al respecto Aquí pueden también venir a su restaurante, bar y restaurante Y bueno, ahora hablaremos un poco de este icónico y clásico Hotel Cayuga Hoy tenemos como invitado a un artista en todo el sentido de la palabra Cantante, músico, cantautor diríamos, productor musical No es costarricense, es cubano Vino acá a Costa Rica a finales de los años noventas Propiamente en 1999 Lo escuché hace como un año o dos años En un reconocido negocio acá en Punta Arenas Y de verdad que hay que sacarle el jugo Uno como espectador A este señor que tenemos por acá esta noche Estamos hablando del cubano costarricense o costarricense cubano Martín González Martín, un placer Un placer, don Carlos Tenerte acá en las cámaras de Radio Puerto TV En Canal 8, 15 y 62 Muchas gracias a vos ahí por la confianza Y por abrirme las puertas en este maravilloso lugar acá sinceramente Sí En mi puerto querido En tu puerto Sí, claro Porque prácticamente hay alguna gente que creen que sos puntarenense ¿Verdad? No, pero siempre he estado muy cerca acá sinceramente Muy pendiente de acá Me gusta mucho Claro, y es que hoy como invitado que tenemos es cubano Estábamos degustando un cafecito Un cafecito cubano Bastante fuerte Bastante fuerte, exactamente Ya casi me lo estoy terminando, más bien Permiso, permiso Sí Delicioso ¿Empezamos a hablar de tu persona? Sí, claro ¿Cómo no? Martín Martín González González La Habana, Cuba La Habana, Cuba ¿En qué año naciste, Martín? Nací el 4 de agosto de 1969 Padres Como dicen acá en Costa Rica, modelo 69 Modelo 69 Sí, sí De padres de la parte de la parte de la Habana, de campo Para ser un poco más exacto El pueblo de San Antonio de San Antonio de los baños El pueblo del humor allá en Cuba Ajá El pueblo de muchos artistas allá donde nacieron allá Y bueno, ahí tuve la dicha de salir de ahí sinceramente de esa cultura y de esa parte artística como tal de ese pueblo querido ¿Cómo fue esa infancia, Martín? La infancia fue muy bonita, fue muy bonita con mis padres, con mi familia, éramos una familia muy grande, entre tíos, primos, entre todos En aquellos tiempos, nuestros abuelos, no sé por qué será, ¿no? ¿Qué? Teníamos muchos tíos, muchos hijos, muchos primos ¿Eso es lo típico de la típica familia latinoamericana? Entonces, era muy bonito porque eran fines de semana en reuniones familiares, en las fincas de ellos, en los pueblos típicos donde vivían Fuera de La Habana, a unos 45 minutos más o menos de la ciudad Y entonces, yo creo que fue muy espectacular, sinceramente, donde tuve la dicha de conocer Yo creo que la mayor parte de la esencia que tengo como músico ahora, en este momento y en toda la trayectoria que he tenido Ah, eso te formó más bien Sí, me formó porque ellos ya traían un poquitico algo de eso ya en la sangre Y de ahí se me alimentó todo completo Entonces, se armaban esas fiestas con música en vivo Exactamente, con cantautores, con la parte tradicional de la música campesina también Como parte de folclor Y bueno, ahí comencé con esas inquietudes hasta que fue avanzando un poquitico ya más La manera de pensar de uno y ya comenzar ya como que a estructurar un poquitico más En la parte básica ya académica como tal, entiendes, y comenzar ya los estudios Ok, y antes de irnos a eso, ¿cuál fue la primera vez que Martín Niño cantó o aprendió o se enfrentó a un pequeño público? Mira, bueno, público como tal no, pero sí era bastante atrevido al respecto Habían fiestas de mis padres y sus amigos, de tíos también, como dije ahora hace un rato Donde a veces había instrumentos en las casas Porque, ya te digo, convivía con muchas amistades artistas y me involucré dentro de eso Entonces, y donde veía un piano, ahí me sentaba y empezaba a darle Y donde había una guitarra, ahí, no sé, ahí más o menos Como que mis padres decían, hay una inquietud, ¿no? Por ahí, ellos no creían en eso Hay un espíritu de artista ahí A veces, en la infancia Nos quieren dar Como para ejercer otras materias, ¿no? Hay padres que quieren ser que uno sea doctor, que sea ingeniero, no sé Sí, lo típico Y entonces, ven como que el artista como tal, sea músico Sea de danza, sea de baile, sea de teatro Entonces, esas cosas lo ven como una cosa Nos ven como una cosa rara Como una cosa loca, fantasiosa Donde uno se involucra en un montón de personajes Que uno tiene que abrir, ¿no? Como tal Y entonces, mi mamá, más o menos, sí Ahí lo asimilaba Fue de hecho la que me llevó por primera vez a una casa de cultura Allá para comenzar, ¿no? Para ver si estaba yo seguro exactamente de lo que quería Mi papá era un poco más renuente a eso A pesar de que le gustaba igual la música Y yo creo que parte de la envolvencia de la música Que hoy por hoy me gusta Y que escucho Y que canto Y que toco a veces Yo creo que fue Del lado paterno Del lado paterno Donde él 24 horas tenía que escuchar música Entonces, siempre estaba con esa Semejanza a la para ahí Los 10 años Marca a los 10 años de Martín Algo O das un paso importante En tu afirmación como artista musical Sí, los 10 años Yo creo que ya era una edad un poco Ya más Dentro de la infancia Pero un poco Ya más madura, ¿no? Claro Exactamente Hay muchos Hay muchos niños que comienzan De hecho Mientras más temprano Es mejor A los 4, a los 5 años A los 3 No sé Y mientras más temprano Uno comience Hay más desarrollo Por supuesto En las cosas, ¿no? Y más habilidad Para poder Realizar todo Pero yo creo que ya a esa edad Ya yo más o menos Ya estaba Como con una dirección A lo que A lo que quería, ¿no? Y Y ahí le digo A mi mamá No, no Vamos a una casa de cultura Vamos a una escuela de música Entonces ya Empiezo a materializar Un poquitico Ya más Todo el contexto ¿Y qué pasó? Y ahí ya Comencé A estudiar Completamente Hasta que Terminé Mis estudios Musicales Aunque la música Como tal No se termina De estudiar Es constantemente Uno tiene que estudiar El público A veces no sabe El tiempo De inversión ¿Me entiendes? De sacrificio De un montón de cosas Que uno invierte Como tal Para uno poder hacer Una presentación Por supuesto En un montón De factores, ¿no? Claro Entonces Sigo Sigo con mi música Sigo ya con otras facetas Un poco Ya un poco más abiertas Y más desarrolladas Dentro de la producción Ya uno va como que Innovando Y conociendo más El medio Entre las cosas Antes de irnos A esa parte Porque eso es para El siguiente set Yo quería que me dijeras Si podemos hablar De tu infancia Adolescencia Toda esa esponja Que era Martín En cuanto a música Se refiere Y podemos ubicar Un autor musical ¿Cuál sería? Mira En Cuba A veces es muy difícil Poder escoger Hay mucho Por eso Por eso Entonces Pero si pudieran Si te obligaran A escoger a uno Del son cubano Que yo creo que Miguel Matamoros Yo creo que fue uno De los que Me abrió un poquitico El apetito De la música Tradicional cubana Me gusta la música Tradicional cubana Soy fanático Al son típico cubano Y una canción De este señor De Miguel Matamoros De las tantas Que de hecho A veces me las pides Muchas veces En los lugares Que nos vemos Yo creo que una De las grandes Sinceramente Puede ser Lágrimas negras Lágrimas negras Exactamente Una canción Donde Miguel Matamoros La hizo En República Dominicana En el 1930 Ajá Por primera vez Se hizo allá Y la trae para Bueno La lleva Hacia Cuba Y yo creo que Es una de las De las emblemáticas Como tal De la música Tradicional cubana Como tal Entonces Hagamos una cosa Martín Porque yo quiero Que la gente También te escuche De Leitanos Con lágrimas negras ¿Pues estás seguro? Por supuesto ¿Pues estás seguro? Claro Porque yo ya lo he escuchado Como 14 mil veces Esa canción De parte De Martín A raíz de que Un amigo en común Don Miguel Gamboa Don Miguelito Gamboa Que viene bajándose Del avión Andaba en Argentina Recorriendo Argentina Ahí las historias Las vamos a compartir Mañana con él Probablemente Justamente Así que Nos deleitas Con lágrimas negras Correcto Claro que sí Un placer Vamos a escuchar Entonces a Martín Con esta canción Lágrimas negras Y después de esto Vamos a un corte Estamos en Conversarte El arte de conversar Ya regresamos Aunque tú Me has echado En el abandono Aunque ya has muerto Todas mis ilusiones Y en vez De maldecirte Con gusto En conón En mis sueños De colmón Y en mis sueños De colmón De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravión Y siento el dolor Profundón De tu partida Y lloro Sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Todo mi vida Tú me quieres De gan Yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santa Y aunque me cueste Morir Tú me quieres De gan Yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santa Y aunque me cueste Morir Y un jardinero Y un jardinero De amor Siembra Una rosa Me cueste Me cueste Y un jardinero Me cuesta Un jardinero Me cueste Me cueste llamando, baila, baila, la rumba me está llamando, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi amor, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir, tú me quieres dejar, oye yo no quiero sufrir, contigo yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir, sal a nadie, no sal muchachos durante 40 años de trayectoria, la universidad hispanoamericana ha formado a los profesionales que hacen crecer al país, 40 años de liderazgo, prestigio y calidad académica con planes de estudios actualizados basados en competencias y metodologías de enseñanza aliadas a lo último en tecnología en la UH estamos con vos, para convertirte en el profesional líder con poder transformador que el futuro necesita, porque sos tu mejor inversión, matricula en la universidad hispanoamericana regresamos, estamos ya en la segunda parte de conversarte, el arte de conversar estuvimos escuchando en la primera, en la primera sección de nuestro programa a nuestro invitado Martín González, cantautor cubano que nace allá por 1969, como dijo el modelo 69 modelo 69, exactamente Martín, que buena interpretación de lágrimas negras si, es un tema sinceramente que me llena mucho, sinceramente de recuerdos y de un montón de cosas y yo creo que a muchas personas de las que nos está viendo y escuchando, creo que los puede transportar también en una época diferente claro, gracias por darme ese tópico un saludo para todos los que han estado viendo conversarte los que han estado diciendo que han visto conversarte en las últimas semanas anda una abeja por ahí, no es un bicho feo, es una abeja hay que promoverlas más bien el programa de la semana anterior y de la semana tras anterior fue muy visto con nuestros compañeros de Teatro El Triciclo un saludo para todos ellos que la reventaron prácticamente en Encuentros Piano Bar bien, hablemos ahora un poquito de tu siguiente etapa ya una etapa ya de tu adolescencia tardía o de tu adultez joven que para mí es lo mismo ingresas, te reafirmas como artista e ingresas nada más y nada menos que a la Escuela Nacional de Artes de Cuba una de las grandes escuelas de artes de Latinoamérica ¿Cómo fue eso? Bueno, como conté hace un rato, ya a partir de los 10 años ya empiezo con mi inquietud ya de perfeccionar un poco más ya lo que tenía adentro y necesitaba ya elaborarlo y trabajarlo y estudiarlo como es lógico entonces también a raíz de eso tengo dos primos hermanos por parte de madre que en la década de los 70, 74 aproximadamente por ahí fueron parte de los que me pusieron ese bichito no ese bichito que estaba dando vuelta ahorita por ahí sino otro ahí con una esencia donde hay un movimiento grande en Cuba y en Latinoamérica completamente para ser un poco más amplio en el desarrollo de esto del movimiento de la nueva trova entonces imagínate vos que a los 200 metros de mi casa como se dice en Cuba, a las dos cuadras vivía y era vecino mío donde lo veíamos todos los días caminando por las calles y paso a paso el maestrísimo para mí uno de mis grandes sinceramente donde lamentablemente hace dos días que partió pero bueno no me digas nuestro gran amigo y fraterno don Pablo Milanés Pablo Milanés era prácticamente vecino vecino y yo creo que fue uno de mis promotores de donde yo me acercaba un poco más vos sabes que como músicos a veces cantantes tenemos un ídolo como tal un ídolo, un referente es un referente exactamente y yo creo que él fue uno de los que marcó esa pauta a la par de los primos míos que trabajaban en conjunto con ellos con él, con Silvio Rodríguez con toda la gama completamente de la nueva trova en ese momento en Cuba y entonces yo iba a los ensayos que de hecho ensayaban en casa en el patio de casa de mi abuela en San Antonio de los Baños que fue donde nació Silvio Rodríguez ahí ensayaba Pablo Milanés ensayaban ahí con sus proyectos con sus cosas en varios de los proyectos que tenían claro porque se estaba empezando a desarrollar la nueva trova latinoamericana exactamente y parte de eso lo hacían en San Antonio de los Baños en el patio de la casa de mi abuela entonces yo llegar ahí con la edad que tenía y ya con la envolvencia de empezar a estudiar música y todo completo y desarrollarme y estar rodeado de esos monstruos de esos monstruos como vos dices de esos grandes es decir ya yo creo que el compromiso se hace un poquitico más más grande eso quiere decir entonces Martín que vos los veías ensayando claro ya venías con eso ya sabías que eras músico pero cuando los veías ensayando decías por dentro tal vez digo yo yo quiero hacer eso si, si por supuesto ya yo creo que ahí ya llegó el momento en ya tomar ya yo una decisión un poco más claro más ambiciosa dentro de las cosas no pensé que iba a llegar a lo que he llegado hasta ahora como tal entiende es decir vos sabes que en este ciclo de trabajo puede ser o muy largo o muy corto también donde a veces circunstancias de la vida o sabe Dios nos quita la posibilidad a veces de lo que verdaderamente queremos hacer hasta ahora gracias a Dios sinceramente sigo trabajando en mi música en mi producción en mi composición en mi trabajo y me siento súper bien vamos a hablar un poquito de tu época como formándote en la Escuela Nacional de Artes de Cuba mira la formación es es muy rigurosa yo creo que que la música lleva mucha disciplina como todas las carreras como todo completamente entiendes claro pero yo creo que que Cuba como tal sinceramente yo tengo que agradecer a toda esa parte de la vida el poder ser lo que soy hoy en este momento y yo creo que que llega mucho tiempo llega mucho rigor ya mucho trabajo mucha dedicación estilo conservatorio si conservatorio cuantas horas al día tenías que ahí hay que estudiar todos los días y aparte de eso estudias las asignaturas normales de la física la matemática eso lo otro pero también estás involucrado con la parte artística completamente como tal y no es musicamente es decir no es música solamente lo que da da un montón de cosas más de 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 que van todos en conjunto al final entiendes cuantas horas al día tenías que te puedo decir dedicar uno entra uno entraba a la escuela a las 7 y media a 8 de la mañana y salías a las 5 de la tarde pero igual llegaba a la casa y tenía que seguir estudiando otra vez entonces era la música constantemente porque estás haciendo dos cosas a la misma vez es cierto vamos uno porque no no se encuentra ahí en Cuba pero es verdad que los artistas cubanos tienen todo el acompañamiento de parte de las instituciones o o o del gobierno o para que se dediquen realmente a a a las artes mira como como te dije hace un rato yo creo que que la época mía yo creo que fue una de las de las épocas que sinceramente tuvieron mucha mucha suerte de las condiciones que habían también claro en ese momento claro y entonces los profesores que había en aquel momento eran estamos hablando de de monstruos como se dice de la parte musical artística como tal entonces claro había había yo creo que un doble compromiso más amplio todavía porque con las personas que tú estabas interactuando constantemente todos los días eran los que vos veías en la televisión en un show en esto es lo que iba a decir que muchos de ellos me imagino que fueron referentes de la música cubana a nivel hispanoparlante o sea a nivel del mundo hispanoparlante a nivel nacional internacional como tal exactamente entonces era muy duro sinceramente porque había que ponerle bueno y hasta la fecha y hasta la fecha como te digo en estos momentos ahora no sé pero me imagino que debe estar más o menos igual un poco más desorientado por ciertas situaciones que se están presentando que se están presentando en este momento pero no deja de ser igual con el mismo ímpetu y rigor que tiene que ser como para cualquier carrera igual ¿a qué edad entraste a la Escuela Nacional de Artes? yo bueno a los 10 años como te dije a los 10 años 10, 11 años más o menos aproximadamente ya ahí comencé ¿y a qué edad saliste? ok de ahí termino a los 20 años prácticamente casi 19, 20 años más o menos prácticamente entre una cosa y la otra y antes desde los 19 20 años ya a los 16 17 años ya comienzo a trabajar y a tocar ya con diferentes grupos hago decir como se dice aquí a veces grupos de de garaje o cosas así lo hice también claro en mis tiempos allá en mi casa con los amigos con los que nos reuníamos con gente de la misma escuela y entonces ya ahí ya comenzamos a trabajar ya un poquitico ya más profesionalmente en diferentes lugares turísticos allá en Cuba en hoteles que curioso hace hace escasos dos o tres días este programa lo grabamos un 23 de noviembre y hace escasos dos o tres días atrás fallece como lo dijiste anteriormente una de las grandes figuras de la música cubana Pablo Milanés que acabas de decirnos que interactuaste con él en algunas ocasiones y que incluso hay cierto ligamen ahí con parte de tu familia sí exactamente Pablo Milanés tiene una canción icónica tiene muchas pero hay una tiene muchas pero bueno te la devuelvo igual que en el set anterior habría que haber un abanico grande si te pongo a escoger una ¿cuál sería? Yolanda Yolanda esa es la más conocida de Pablo Milanés quizá puede ser y es linda canción además hermosa canción hermosa composición cabe la posibilidad que en memoria de Pablo Milanés un pequeño homenaje podrías interpretarnos en este acto claro que sí vamos a escuchar entonces a Martín con Yolanda un clásico del ahora fallecido Pablo Milanés vamos a un corte después de esto esto no puede ser no más que una canción quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas sales que pongan freno a lo que siento ahora raudales te amo te amo eternamente te amo si me faltarás yo voy a morir si he de morir y quiero que sea contigo mi soledad se siente acompañada por eso a veces sé que necesito tu mano cuando te vi sabía que era cierto ese temor de hallarme descubierto tú me desnudas con siete razones me abres el pecho siempre que me volmas de amores de amores de amores de amores eternamente de amores si alguna vez me siento derrotado renuncio a ver el sol cada mañana pensando el credo que me has enseñado miro tu cara y digo en la ventana Yolanda 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 eternamente Yolanda Yolanda eternamente ¡Muchas gracias! Durante 40 años de liderazgo, la Universidad Hispanoamericana ha formado profesionales integrales en salud. Como Vale, que pronto será la doctora Valeria y contribuirá al bienestar de la sociedad. Desarrolla sus competencias en el mejor hospital de simulación de la región con un plan de estudios único en el país. Y su formación es respaldada por investigación, experiencia, tecnología y calidad académica. El futuro te necesita preparado. Porque sos tu mejor inversión, matricula en la Universidad Hispanoamericana. Bueno, ya estamos en la tercera parte de Conversarte, el arte de conversar. Hoy estamos teniendo una amena charla, una amena conversación con el cantante, el cantautor, productor musical, Martín González. Que ya algunos porteños lo hemos escuchado en algún reconocido negocio por acá. Sí, claro, claro. Y ya lo han escuchado ustedes en este programa y creo que lo vamos a escuchar una vez más ahora. Martín, hablemos un poquito ya de la última etapa de tu existencia. No la última de vida, ¿no? Ah, bueno, bueno. Pero la última etapa de aquí para atrás. Ingresaste a Costa Rica y te cambió completamente la visión que habías tenido anteriormente en 1999. Ingresaste acá primero. ¿Cómo ingresaste acá y por qué te viniste para acá? Bueno, mira, vieras que a partir del año 1994 aproximadamente, comienzo con una serie de contratos internacionales con mi empresa artística allá en Cuba. Y a raíz de eso comienzo ya a conocer un poquito ya el mundo como tal y a salir un poco de Cuba con diferentes agrupaciones que tenía. Claro. Con la música tradicional cubana, como te decía al principio, que sinceramente es mi favorita como tal. Toda me gusta, pero específicamente... Y a raíz de sangre además. Y entonces, dentro de las giras salíamos, llegábamos nuevamente a Cuba, estábamos un tiempo de vacaciones, volvíamos a salir con otro contrato y así sucesivamente. Y en el 1999 salimos para un contrato para el Hotel Hayat en Guatemala. Y entonces... ¿Cuánto tiempo ese contrato? Ese contrato era por dos meses. Salimos el 17 de octubre del 99 y era hasta el 17 de diciembre del 99. Pero ahí cambió un poquitico la logística de todo un poco. Los músicos que me acompañaban en ese momento y que estábamos con ese contrato, me plantean una vez en Guatemala, en la habitación, de que ellos no querían regresar a Cuba. Ah, ok. Entonces ya se hace un conflicto. Es complicado. ¿Cuántos eran ustedes? Éramos seis. ¿Y de ellos? Los seis. ¿Los cinco? Los seis, no venimos para acá. No, pero eso, pero cinco de ustedes querían venirse y vos no. No, no, yo no sabía nada de lo que ellos estaban planificando. ¿Me entiendes? Yo normalmente terminaba mi contrato, me había para Cuba otra vez, un mes, dos meses de vacaciones y volvíamos a salir con otro contrato. ¿Vivías bien en Cuba? Sí. Sí, vivía tranquilo, vivía bien con mi trabajo y con... Sí, con todo. Con todo. No me quejo, sinceramente. Y entonces en el 99 estábamos en Guatemala y resulta ser, que creo que fue como en el mes de noviembre, va un grupo de la sub-17, puede ser, de fútbol, de acá, de Costa Rica, a un evento en Guatemala. Y ahí conocimos al abogado de la agrupación Marfil. Ajá. Entonces, donde ahí nos empezó a hablar un poco de Costa Rica y una serie de cosas. Yo tenía familia acá, tenía tíos y primos acá. Ah, ok. Pero nos comunicábamos, pero nos comunicábamos muy poco, pero no sé, había algo ahí como que decía, vámonos. Y entonces, bueno, pues resolvimos todos los papeles, todas las cosas y el mismo día, en vez de irnos de regreso para Cuba, nos vinimos para acá, para Costa Rica. Pero, ok, está bien, pero ¿en qué momento? No tus compañeros, no, ¿en qué momento decidís? Porque no sabías el plan. Yo creo que eso lo montamos ya como 20 días antes, completamente bien preparado, todo completo, con varias personas que nos ayudaron, sinceramente, a hacer toda la logística del viaje completamente. Tengo acá en mis notas que efectivamente ingresaste en 1999 como pidiendo asilo político. Los seis llegamos acá y pidimos el asilo político acá en Costa Rica porque no queríamos retornar para Cuba y era la única condición que teníamos para que el país nos acertara en ese momento. ¿Qué pasó en el momento en que ingresaste al aeropuerto internacional? En el momento que llegamos acá, llamamos al abogado de Marfil, a su representante, a Teo Sainz, a Isidore, toda esa gente, y nos fueron a buscar a migración, de ahí estuvimos dos, tres días hospedados en un hotel, hasta que nos acomodáramos ya completamente con todo, y ese mismo día, en la noche, ya estábamos tocando con Marfil en una de las presentaciones y donde Marfil y Isidora, para el cual pido, sinceramente, un agradecimiento de por vida para todos ellos completamente por habernos abierto las puertas y haber tenido la confianza, sinceramente, de entregarnos todo completamente acá. Todos sus sistemas de trabajo, instrumentos, equipos, logísticas, contratos, grabaciones. Fue un agente facilitador, prácticamente. Sí, sinceramente. ¿Qué sucedió en la cabeza de Martín, en el corazón de Martín, en el alma de Martín, esa noche, cuando empezaste a tocar ahí? Mira, uno se sentía extraño, porque había algo muy complicado dentro de uno, donde es la parte que ya uno sabe de que uno no puede regresar a su país. ¿Tu familia? Donde uno no sabe si va a volver a ver a la familia, como en este caso me pasó con mi padre, donde estuvimos penados por el gobierno cubano, más de 11 años, que no nos dejaban entrar, como artistas que somos, profesionales, no nos dejaban entrar al país. Mi padre fallece en el 2007, en Cuba, y yo desde que salí en el 99, yo más nunca lo pude ver. Entonces son pasos muy complicados, muy dolorosos, donde uno no se imagina, entiende lo que hay. ¿Valió la pena, Martín? Sí, 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 sí valió la pena, porque yo creo que había, ya estaba en momento en uno cambiar un poco el ciclo de vida, sinceramente, y uno tiene que hacer las cosas para uno sentirse satisfactoriamente positivo en las cosas, entiende. Entonces ya Cuba me quedaba chiquito con las cosas que teníamos. Uno no puede estancarse tampoco, ¿verdad? Hay movimientos que hay que cambiar, hay movimientos que no se mueve, se malea. Y la parte sentimental de familia o de otras cosas, uno tiene que amarrarla aquí y seguir adelante. Y estamos hoy ya en el 2022, y no te ha faltado trabajo. No, el trabajo está, gracias a Dios, sinceramente, excelente. Tuvimos dos años ahora, bueno, yo, todos los artistas acá, el problema de la pandemia, muy complicado, donde muchos amigos, desgraciadamente, de los que trabajábamos juntos, ya no están, pero están en el recuerdo y en el movimiento siempre de que, de todos los lugares de donde estamos, entiende. Entonces, aquí estoy en mi puerto querido. En tu puerto querido, en nuestro puerto. En nuestro puerto querido, en nuestro puerto querido. Vamos a hablar ahora de un costarricense, Martín, que en algún momento se fue para Cuba, ¿verdad? Correcto. Y fue también un empuje para muchos artistas costarricenses y vino a desarrollar las artes musicales. ¿Estamos hoy hablando de quién? Del maestrísimo Raitico. Ah, allá en Cuba. ¿Qué pasó con Raitico allá en Cuba? Mira, yo conocí a Raitico acá, lo conocí en un restaurante cubano que estaba en el pueblo, hace muchos años. ¿Y esos últimos años? Porque ya falleció en el 2003, 2004. Bueno, yo lo conocí acá, yo llegué en el 99 y yo creo que lo conocí en el 2000, acá. Donde ahí tocábamos a veces con el grupo, yo tocaba solo también. Y entonces ahí tuve la dicha de conocerlo, de escuchar todas sus historias, del movimiento, del feeling cubano como tal, desde los años 30, 40 o posiblemente antes, donde él se involucra con dos grandes del feeling, como es César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez, como otros más. Pero yo creo que ellos tres eran como los tres mosqueteros en aquella década, de amigos, vivían juntos, es decir, todos juntos cuando él estaba en Cuba. Ah, ok. Y fuera de Cuba también siempre siguieron con esa amistad porque yo creo que todo ese desarrollo del feeling completamente lo hace Raitico en Cuba. Claro. El complemento lo hace allá con estos dos grandes que estamos hablando. Estamos hablando de los años 50 prácticamente, que estuvo Raitico por ahí. Sí, yo creo que todavía en los 60, yo creo que más o menos todavía andaba por allá también, exactamente. Y entonces tuve la dicha de conocerlo, de acompañarlo varias veces por acá, de interactuar con él, de conocer sus historias. Y entonces, ¿qué mejor que hacer algo de ese movimiento también grande de la música cubana, que es el feeling, donde podemos hacer, no sé qué te parece, si podemos hacer algún tema. Yo estaba pensando... ¿Cuál te gustaría, por ejemplo? Hay un tema de César Portillo. Claro. Tú mi delirio. Tú mi delirio, claro que sí. ¿Podríamos escucharlo? Sí, claro, como no, por supuesto. Bueno, a mí es un honor hacer eso. Bueno, vamos a escucharlo. Nada más de que Martín, a partir de este momento, sí ya vamos a despedirnos de las cámaras de conversarte, para escucharte, para escucharte grandiosamente y agradecerte a vos por haber estado esta noche acá con nosotros. Yo te agradezco a vos y sinceramente por tener esa confianza de hacer todo este trabajo acá con mi persona. Agradezco grandemente a toda la gerencia de este lugar, maravilloso, sinceramente, donde están todos invitados. En diciembre, ahora y en toda la parte que viene ahora de verano acá en Punta Arenas, vamos a estar por acá, cantando en este maravilloso hotel. Exactamente. Voy a pasar de una vez el comercial ahí, pequeñito. Por aquí vamos a estar. Recordarles, estamos haciendo hoy el programa Conversarte en el clásico Hotel Cayuga con nueva gerencia. Exactamente. Con un nuevo concepto. Ahorita vamos a pasar, creo que ya pasamos el anuncio, el comercial en algún momento, pero vamos a ver cómo hacemos para pasarles también a ustedes estas emblemáticas partes de hotelería acá en Punta Arenas, de primera línea, invitarlos para que vengan acá, si son fuera de Punta Arenas, vengan acá a hospedarse al Hotel Cayuga. Aquí está el número telefónico en el Cintillo. Y también, los que somos porteños, podemos venir aquí al bar, al restaurante, a pasar un buen rato. Exactamente, claro, claro, claro. Se van a hacer tertulias acá, peñas dentro del lugar acá. El 24 de diciembre creo que hay alguna actividad por acá, el 31 también. Ahí vamos a estar pasando información de los del Río. Diferentes eventos ahora en toda esta temporada. Agradecerle a Jorge también por habernos dado la oportunidad de estar esa noche acá con vos. Exactamente. Martín, muchas gracias. Placer, Carlitos. Es un placer para todos. Y ojalá que puedas acompañarnos nuevamente acá en Conversarte. Por supuesto, ahí vamos a estar. Y ahora los dejo con Martín González y tú, mi delirio. Este ha sido Conversarte, el arte de conversar. Los esperamos la próxima, próximo martes, 9 de la noche, acá en redes sociales de Radio Puerto TV y en los canales oficiales de Liberty, canal 8, 15 y 62 para todo el territorio nacional. Los esperamos. Dios los bendiga. Chao. Si pudiera expresarte como ese inmenso. En el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Ese amor delirante que abraza mi alma y es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo y en mi tristeza, estás en mi agonía. Y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estás contigo, mi bien, no soy feliz. Y es pasión delirio de estar contigo, amor. Y yo soy dichoso porque me quieres también. Siempre tú estás conmigo. Y en mi tristeza, estás en mi agonía. Y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida, amor. Y yo soy dichoso porque me quieres. FLORIDA LARO ES TAN DEEN de la de la 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 Gracias por ver el video.